Este congreso del PRD frente a una situación política que plantea un panorama muy delicado para la vida nacional del país. Se cuestiona mucho que lo político está por encima de lo constitucional. ¿Qué tiene usted que decir como un ex candidato, como un miembro de trayectoria en el PRD en este contexto? Coincido que el país vive momentos delicados. Un gobierno que no tiene capacidad, que no escucha, que no resuelve los problemas de la gente. Además, un presidente que pasa todo su tiempo viendo cómo hace venganza contra sus opositores. Y esto es lo que tiene enredado y paralizado al país. ¿Qué es lo que queremos ver todos los panameños? Queremos ver un Panamá que avanza con empleo, con seguridad, que son los dos principales problemas. Con plata en la calle. Un gobierno que paga sus deudas para que haya dinero circulante. Eso es lo que hace falta. Hoy el PRD, en su quinto congreso extraordinario, va a fijar esa visión de país de futuro. Decida de los panameños hoy. Va el PRD unido hacia adelante con estos objetivos. Necesitamos reactivar la economía, poner plata en la calle, combatir el crimen y construir con una constituyente o una reforma constitucional profunda, una constitución que garantice un sistema de justicia independiente. Y le digo desde ahora, el próximo presidente, que primero Dios será PRD, se va a dedicar a que Panamá eche para adelante. No estar correteando enemigos, como lo ha hecho el señor Varela y antes que él el señor Martinelli. Pierden su tiempo en eso, en vez de que Panamá avance. Eso termina el primero de julio del 2019. Señor, en estos momentos hay muchas figuras dentro del PRD que, aunque no se han postulado porque todavía no lo permite el huevo político, la regla del huevo político, hay factores de división. Tenemos Zulay Rodríguez, Vinicio Robinson, Nito Cortizo en el medio, hasta el Toro Valladares. Y usted también. Usted ha polemizado en todo esto. También tiene su punto de vista y su posición. ¿Qué tiene que decir? El PRD es un partido verdaderamente democrático. El único partido que hace primarias para todos sus cargos de elección popular es el PRD. Aquí no hay dedo, ni hay ungido. Y van a haber muchas sorpresas en los próximos meses. Porque vamos a elegir con primarias a nuestro candidato a presidente. Y sí, voy a aspirar. Primero Dios, si me da la oportunidad el partido, voy a ser el candidato. Y vamos a ganar. Pero vamos a ganar, no para hacer un trabajo para el PRD, para que Panamá eche para adelante. Para que haya empleo, plata en la calle. Y para combatir la inseguridad. Eso es lo que viene. Y yo veo mucho ánimo de unidad en el PRD. Ah, hay debate. Claro, si el PRD es democrático, de verdad democrático. Pero aquí va a haber unidad. Mira lo que le digo hoy. Todos esos compañeros que usted mencionó, todos son valiosos y tienen algo positivo que contribuir. Nos vamos a unir todos, vamos a apoyar al que gane. Vamos a echar a este país adelante. Y lo vamos a hacer además con entusiasmo. Como lo sabe hacer el PRD. Y buena administración pública. ¿Cómo puede encontrar estar lo de la actual administración cuando le falta un año y algunos meses y está terminando con amenazas? ¿Qué piensa usted al respecto? Yo pienso que es una vergüenza. Tenemos un presidente que se pasa amenazando a los opositores. Violando la Constitución. Porque meter sus manos en el órgano judicial, como las tiene metidas, o meter sus manos en la Asamblea con amenazas, viola la Constitución. Mi recomendación para el señor Varela es que en el año que le queda, pague sus cuentas del gobierno, que tiene a medio Panamá quebrado. Reactive la economía. Panamá se olvide de la venganza política. Se me su trabajo. Deje trabajar al órgano judicial en independencia. Ataque la criminalidad, no a la oposición, para que este sea un país seguro. Y empiece a escuchar a la gente y a resolver sus problemas. Para que por lo menos en este último año haga algo del trabajo que prometió hacer y que no ha hecho hasta ahora. y entregue a un mejor país, que es lo que todos queremos. Y lo que quiere el PRD. Que el Panamá vaya bien. Y no dude. A partir del 1 de julio del 19, gobierna el PRD, si así lo deciden los panameños. Y haremos un tremendo gobierno. Para que haya plata en la calle y seguridad también para nuestros hijos. Cualquier traje de trabajo que salga como en el Congreso, va a ser seguido por el especial que también haya elegido en la primaria. No dudes. Que todos los que estamos en esta contienda y quienes vamos a gobernar, si los panameños así lo deciden, por parte del PRD, estamos comprometidos con la visión de país que se está discutiendo hoy aquí, en este quinto Congreso extraordinario. Esa visión es una visión torrijista. Muy bien llevada adelante con una consulta nacional, con la gente de nosotros y expertos que no son políticos, para garantizar que con esa visión de país, desde el primer día de gobierno empezamos a escuchar y resolver, en otras palabras, todo lo contrario de lo que hemos visto en el actual gobierno. Esa visión la compartimos todos los panameños porque la hemos consultado ampliamente y en unidad el PRD va a trabajar para ellos, para todos los panameños, para que vengan mejores días a Panamá, haya plata en la calle, haya seguridad. Gracias. 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 Gracias.